Bienvenidos, en esta oportunidad trataremos la temática desarrollo del proyecto recursos humanos Primero revisaremos lo que es la administración de recursos humanos Los recursos humanos son las personas que aportan energía física y mental al proceso de producción Los recursos humanos también pueden ser conocidos como talento humano, potencial humano o activo humano que hace referencia al conjunto de trabajadores, empleados o personal que conforma un negocio, una empresa o una organización Hablando de recursos humanos también hacemos referencia al manejo, la administración, gestión o dirección del personal del negocio Si ya nos referimos a lo que es el área de recursos humanos nos referimos al área propiamente dicha al departamento o sección de un negocio o de una empresa que está encargada de administrar los recursos humanos Dentro de lo que es el área de recursos humanos pues tenemos unas subáreas que se refieren a lo que es el empleo, sueldos y prestaciones, capacitación y desarrollo y relaciones laborales Cuando hablamos de empleo, el área de empleo pues es la encargada de contratar y seleccionar los nuevos empleados Cuando hacemos referencia a lo que es relaciones laborales pues aquí asegura la comunicación abierta entre el empleador y los empleados y también es la encargada de resolver los conflictos Hablamos de sueldos y prestaciones, del área de sueldos y prestaciones es la encargada de pagar a sus empleados asimismo como administra todas las prestaciones que la institución ofrece a sus empleados También tenemos el área de capacitación y desarrollo que es la que ayuda a los empleados a maximizar su potencial Esto quiere decir que está encargada de conocer cuáles son las capacidades de los empleados y las ayuda a potenciar, a mejorar Dentro de una empresa y cuando ya hablamos de lo que es el recurso humano debemos proponer lo que es el organigrama ¿Por qué es importante proponer el organigrama? Porque es una herramienta básica que nos ayuda a nosotros como administradores a tener un panorama de todo el escenario y muestra la división del trabajo en toda la organización la manera en que está relacionado con otros trabajos y donde encaja dentro de la organización Dentro de esto también pues dentro del área de recursos humanos debemos tener la descripción de funciones y responsabilidades La descripción del trabajo es una declaración de las tareas, obligaciones y responsabilidades de un trabajo Cabe recalcar aquí que son las tareas, obligaciones y responsabilidades de un trabajo no de un trabajador Es una descripción del puesto, es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica esto Además posqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización y los requisitos para cumplir en el trabajo Es importante mencionar que cuando se hace la descripción de funciones estamos haciendo la descripción de funciones del cargo, no de las personas que elabora y también hablamos de los requisitos que se necesitan para asumir cierto cargo Si, eso es todo en cuanto a lo que se refiere a los recursos humanos Muchas gracias